¡Suscríbete al canal! Que no debo hacer lo que está mal Por eso ahora déjamelo explicar Siento que sin ti ya no tengo sentido Dentro de mi vida un vacío Ya mi corazón se me nativo Siento que sin ti ya no tengo sentido Dentro de mi vida un vacío Ya mi corazón se me nativo He mirado que la vida no es color de rosas A veces no comprendo y entiendo todas las cosas Aunque trate de mirarlas de una forma hermosa Poco a poco siento que mi vida desgrasa Sé que debo confiar en ti y no desfallecer Pero no encuentro las fuerzas para poderlo hacer Sé que es fácil decirlo porque lo he dicho también Pero no es tan fácil cuando no hay un amanecer Ya son las 3 de la mañana y yo sigo aquí Esperando tu respuesta sin poder dormir Me arrodillo y te pido que vengas a mí Porque ya no aguanto tanto sufrir Es mi culpa por no cuidar nuestra relación Sé que tú estarás allí en toda situación Por favor te pido que mires mi corazón Que llora por ti con esta canción Yo sé que no debo hacer lo que está mal Por eso ahora déjamelo explicar Siento que sin ti ya no tengo sentido Dentro de mi vida un vacío Ya mi corazón se me nativo Siento, 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 siento Que sin ti ya no tengo sentido Dentro de mi vida un vacío Ya mi corazón se me nativo Siento, siento, siento Por eso te suplico que tú me perdones Por eso te suplico que no me abandones Por eso te suplico que me perfecciones Por eso te suplico que me perfecciones Por eso te suplico que me perfecciones Siento, siento, siento Por que setenta veces cae en un sol Setenta veces se levantará Esto no se trata de cuantas veces tú has caído Siento, siento, siento De cuantas veces has podido levantarte Hace este año 2013 El año de tu historia Profeta la secuencia melódica Y esperen pronto El remix con mi complés Bendiciendo en la calle El remix de tu historia